el petrismo está justificando el mal dato de crecimiento con dos argumentos primero se debe sólo a causas externas todo el mundo está igual segundo no es nada nuevo es lo que siempre hemos crecido por julio césar iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87 un hilo para desmentir falsedades el primer argumento pretende convencerlos de que el gobierno de petro no tiene nada que ver con el flojo momento económico porque al tratarse de un fenómeno internacional está fuera de su rango de acción que tan cierto es si todo obedeciera a factores externos lo natural sería que colombia estuviera creciendo más o menos igual que el resto del mundo o la región pero no es el caso mientras la economía colombiana creció en 2023 0,6 por ciento la economía global lo hizo en 3,2 por ciento cinco veces menos pero uno podría decir que es un dato muy agregado que mejor compararnos con américa latina pues aún así no quedamos muy bien parados latán creció 2,3 por ciento casi cuatro veces más que colombia y en 2024 crecerá 2 por ciento pero colombia reportó 0,7 por ciento en el primer trimestre y para mirar lo que ocurre en dos de las economías más grandes del continente brasil y méxico pues resulta que crecimos mucho menos que ellos 2,9 y 3,2 por ciento y aunque van a tener también un año flojo con crecimientos lánguidos seguiremos por detrás de hecho de acuerdo a las proyecciones del banco mundial para 2024 colombia va a tener uno de los peores crecimientos de la región este año con un pobrísimo 1,3 por ciento sólo le ganaríamos a ecuador argentina que enfrenta un durísimo ajuste fiscal y a haití queda claro que no es cierto que el crecimiento pobre colombia sea lo normal en el mundo o en américa latina o dicho de otra forma es verdad que el mundo y américa latina sufren un plenón pero colombia se está estrellando y la pregunta no puede ser otra sea nuestra economía le va mal y sobre todo peor que a casi todos que nos diferencia que estamos haciendo peor internamente donde están los responsables y esa es la pregunta que el petrismo no quiere que nos hagamos porque la respuesta es bastante obvia pero hay un segundo argumento para las que vienen exponiendo el petrismo este mal crecimiento es lo normal en nuestra historia y no no es cierto es todo lo contrario de hecho la economía colombiana es una de las que más ha crecido durante las últimas décadas entre las economías grandes de latinoamérica y hoy estamos a la cola de hecho durante este siglo solo en 2020 por cuenta de la crisis de la COVID hemos crecido menos que durante 2023 el peor crecimiento sacando COVID de este siglo no amigos petristas no es lo normal evitar que estas angustias medias verdades con las cuales se quiere maquillar la precaria realidad económica del país es una tarea clave y comenzar a sacar la realidad precisamente es el primer paso para que pensemos cómo salir de este enredo